Polémico desde el inicio. Así fue la consulta indígena desde la gestación de esta iniciativa encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social y que se enmarca dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado de Chile a consultar a los pueblos indígenas cuando se adopten medidas que los afecten directamente, además del futuro Ministerio de Asuntos Indígenas que el Ejecutivo desea generar. Las comunidades a nivel nacional se han demostrado contrarias a estas consultas, principalmente porque no sienten la representación real de la misma, ya que cree que es una imposición de un proceso de consulta no inclusiva ni participativa. Sin embargo, este jueves en la sede de Playa Ancha se reunieron autoridades y representantes para llevarla a cabo. Así lo señaló José Curipán, encargado regional de la consulta indígena. Toda la consulta que el Estado ha establecido hasta el momento no está en el centro de disidencia y eso es parte de la democracia, o sea, es bueno que participen. Y esta consulta lo que tiene de particular es que está en las puertas abiertas, o sea, estamos dispuestos a escuchar todas las aprehensiones que tengan sobre la consulta y aclarar las dudas. Ahora, vale decir que esta consulta es bastante amplia, democrática, tiene un estándar casi internacional de la participación, es ampliamente difundida, participan todas las personas organizadas que quieran hacerlo. 25 organizaciones indígenas fueron invitadas, de las cuales hicieron partícipes 15, sin embargo, fue evaluada como positiva por los encargados. Mientras a las afueras de la Casa de Estudios, varios representantes de los pueblos originarios manifestaron su malestar ante esta consulta, señalando que no los representa. Es un autoconvocado, no solamente en nuestra provincia de San Felipe de los Andes, para ponerse a la consulta indígena, sino también a lo largo del país, ya que nosotros consideramos que se hace necesario hacer un proceso de consulta indígena donde sean vistos todos los pensamientos de los pueblos y, en especial medida, de que se haga una consulta indígena informada por pueblos, no de una forma desordenada, y que se respete las autoridades ancestrales de nuestros pueblos indígenas, no solamente el pueblo Mapuche, sino el pueblo Aymara, el pueblo Coya, el pueblo Rapa Nui. Además, agregaron que las comunidades seguirán organizándose, demostrando su descontento con esta iniciativa para avanzar a una consulta indígena que le entregue reales respuestas a los pueblos originarios, mientras que en otros puntos del país también se generaron incidentes. En Concepción y Arica, las comunidades cuestionaron el proceso pidiendo mayores garantías y en Temuco llegó cerca de la mitad de los convocados.